Y aquí en Cultura con Altura continuamos recomendando a escritores colombianos y por eso ahora estamos con Judit Bautista, bienvenida, ella viene a presentarnos su nuevo poemario, cuéntanos un poco de este libro. Gracias, muchas gracias, muy agradecida por la invitación, este es mi último libro, se llama Destellos de Tormenta Azul, es un trabajo de 8 años de recopilar poesía, de escribir poemas, hay muchos poemas cortos, poemas largos y la intención es precisamente crear una tormenta de poesía, un espacio donde llueva poesía, donde lluevan imágenes, lluevan palabras renovadoras, porque lo que hace una tormenta en la naturaleza es precisamente renovar la naturaleza, renovar el bosque, después de una tormenta nacen nuevas semillas y eso es lo que quiero hacer con mi poesía, que sea una tormenta que renueve espíritus, que renueve almas y que renueve esta sociedad que tanto lo necesita. Bueno, hagámosle una invitación a los teleamigos para que lean a más escritores colombianos. Uy, sí, Colombia es una mata de creatividades, una mata de posibilidades, entonces es no solamente apoyarlos porque pobrecitos, sino apoyarlos porque hay talento, y si tú eres un buen lector sabrás reconocer el talento que hay en el país. Erguida al fin, besó el último escalón y se atrevió a volar. Suerte, cruzar la esquina envejecida por la tarde, abrir la puerta de siempre y encontrarte. Eso es suerte.